Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. No sé si son buenas noches, pero buenas noches. ¿Por qué no son buenas noches? No, hace un frío tremendo. Y aparte no hay estacionamiento, no sé, es un día... ¿Cómo que no hay estacionamiento? La calle Salta. ¿Por qué hay que estacionar en La Puerta? No, si he estacionado en la calle Salta y más allá. Luciano ha estacionado en la calle Salta, se ve que hoy no hay muertitos, así que... No, pero hay gala. Hay gala. Hay gala, claro. Ahora, ¿hay un lugar para estacionar ahí también en el teatro, no? Sí, pero parece que ya superó la... Ayer era imposible. Sí, hoy también. Y a pesar del frío, mucha gente. O sea que has tenido que caminar con frío. Ay, no. Mi vida en este tiempo es terrible. Bueno. Vamos a ver. ¿Y camisetas térmicas? Tengo todo puesto térmico. Yo agradezco a las mineras porque trajeron la ropa que es especialmente muy abrigadita. Bueno. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Juanca, ¿qué temas tenemos hoy? Tenemos a un personaje mundial como presidente. La revista Time para la edición de junio que se ha dado un adelanto hoy con el título El radical que sacude al mundo. Lo tiene a mi ley en tapa. Bueno, la nota creo que es. Mi ley es Time. Es el hecho que un argentino sea tapa de Time. No es poca cosa, ojo. Es como lo ven en el mundo porque muchas veces perdemos nosotros la perspectiva. Ojo, no es una nota que sea a favor. Le pone cosas que también son complicadas. Lo que sí dice sacude al mundo porque no había un presidente de estas características. donde habla, se está jugando mucho en estos días porque sigue con la inflación. Hablan de varias cosas. La entrevista no es una entrevista a favor de mi ley. Hay varias críticas por un lado, pero por otro lado que es un presidente que rompió el molde de los presidentes. Que el hecho de que un partido que en España puede tener el 10 o 12 por ciento, como es Vox, lo convoque para que sea más noticia y que llegue y arme un escándalo tan grande que sea noticia durante una semana entera Vox, es ya un hecho notable. Te leo una partecita. La publicación definió a mi ley como el jefe de Estado más excéntrico del mundo. Y lo comparó con otros mandatarios mundiales. Ninguno de sus homólogos es como mi ley, con su temperamento volcánico, su porte de científico loco y su vena mesiánica. Y ninguno de ellos lidera una nación como Argentina, una potencia regional rica en recursos plagadas de décadas de mala gestión política y de estabilidad económica. Que ahora se ha convertido en un caso de prueba para las teorías de gobierno de un ideólogo radical. Bueno, es lo que dice. Es acertado. Es acertado. Bueno, veremos, porque todos estos experimentos se hacen con nuestra piel, digámoslo claramente. Esperemos que le vaya muy bien, que esto es como cuando viene un médico y vos te entregás. Si te curas, todo bien. Si no te curas, todo mal. La piel la pone mejor. Es así. Sí. Bueno, ¿cuál es otro título? Bueno, un título que en este caso le vamos a pedir ayuda a Patricia, porque por un lado el paro docente, como ha sido su acatamiento, pero por otro lado también la decisión del gobierno provincial va a seguir el Tdeum, pero no va a haber desfile patrio. Exactamente, debido a este pronóstico de bajas temperaturas con una ola polar, como hemos estado diciendo, se decidió en prevención por el cuidado de la salud de la comunidad suspender el desfile que se iba a realizar este 25 de mayo, Día de la Patria, el día sábado. También se ha suspendido la actividad que estaba prevista con los jardines de infantes en el departamento de Santa Lucía, los desfiles que tenían los menores también de edad, porque eran los jardines en Caucete y en Calingasta. Todos los desfiles y todas las actividades al aire libre entre mañana y el día sábado han sido suspendidas todas. El Tdeum el día sábado se va a realizar. Y bueno, en torno a esta circunstancia que estábamos hablando de, bueno, hubo un acatamiento bastante importante en el paro, por allí se habla, los gremios dicen un 75%, algo de lo relevado por el gobierno es del 60%. Las escuelas técnicas y agrotécnicas tuvieron clases porque están recabando las notas del tercer trimestre para cerrar y el resto de los chicos participando en la expo minera. Bueno, digo que ha sido interesante lo de los chicos del secundario con la expo minera. Han participado más de 700 chicos que han traído acá a la provincia, como otras épocas, Sarmiento, creó en 1868 la Escuela Mina en San Juan, se cerró hace mucho. Y luego, hace unos tres años, se abrió la Escuela Mina, que es única en el país, es una mina que está en Calingasta, que quedó abandonada de oro y plata, y allí los chicos toman clases, en esta mina que es una mina escuela. Bueno, hace 10 minutos me habla Mariano, que acaba de conducir un panel sobre la participación de la mujer en la minería. Mariano dice también muchísimo público y de buen ánimo. Y Mariano trata de hacer su pase, habla bien, sobre todo cuando manda su mensaje. Acá tendría que haber más hombres que mujeres, para que aprendamos los hombres a tratar a las mujeres. Ahí se ganó el aplauso. Eso es lo que me explican. Hay muchas mujeres mineras, que antes no había un gran porcentaje de mujeres mineras, las que manejan, las que sostienen muchas tareas mineras, perforaciones que ahora van a estar o explotaciones que también van a ser. Seguramente está con nosotros también Gualdino Acosta, que ha puesto en marcha algo que creo yo, yo recuerdo mis épocas de estudiantes de minería y con un padre minero, y siempre cualquier, en todos los contratos se ponía, ante cualquier controversia tiene que laudar la Secretaría de Ingeniería de San Juan, porque era donde se estudiaba minería. Claro, pero era cualquier controversia que hubiera en Nicaragua o en Costa Rica o en cualquier lugar laudaba la ingeniería de minas de San Juan, que era lo más prestigioso que había. Yo tenía, de hecho, en ingeniería compañeros que venían de varios lados a estudiar acá. Por eso me dio, no sé qué, cuando empezó la gran minería, y resulta que los análisis, los estudios se iban afuera, ¿no? ¿Qué tenían? No era por la plata que se fuera afuera, era por qué si lo hemos tenido, por qué no lo volvemos a tener, ¿no? Eso era mi orgullo el que estaba herido, ¿no? Orgullo de argentino. Por eso celebro una inauguración que ya va a contar la Gualdino Acosta, que ha puesto en marcha un instituto de primeros y marines. Un laboratorio. Un laboratorio de primeros y marines. Yohana, ¿qué tenemos hoy? Sí, este fin de semana se va a vivir en la provincia la competencia más importante de la región y una de las más relevantes del país, que es el desafío de Punta Negra. Realmente con este frío los atletas ya están listos hoy y mañana se van a terminar las acreditaciones para la carrera en la montaña. Estamos hablando que hay atletas que van a correr 100 kilómetros y ahí, bueno, van bajando, depende de los kilómetros. Mañana a las 10 de la noche salen los atletas que hacen 100 kilómetros para comenzar el recorrido. El punto de encuentro es el camping del Cerro Blanco, es punto de encuentro y punto de llegada. Realmente una competencia extrema y están contando más o menos alrededor de 2.500 atletas que están en la provincia. Y dicen que el 70% no son de San Juan. Bueno, este es el tema, ¿no? San Juan tiene una beta ahí, en los congresos, en los torneos, en todo este tipo de cosas. Nosotros no tenemos mar, no tenemos nieve o no hemos sabido encontrar la nieve. Entonces no tenemos un turismo muy... que naturalmente viene acá. Yo creo que esto es importante. Según lo que me comentaban, tal vez lo que... San Juan tiene escenarios espectaculares que en los últimos 20 años hemos aumentado muchísimo. Tenemos estadios, tenemos velódromos, tenemos museos, tenemos de todo. Pero falta un sitio de convenciones o de congresos que reúna 3 o 4 lugares para que puedan realizarse para distintas comisiones. Esto todavía no está. Juanca les apuntaba, miren, no estará eso, pero tenemos a 100 metros distintos escenarios importantes. Es que se acabamos cuenta. Vos tenés el subsuelo del Museo de Bellas Artes y un auditorio interesante. Un auditorio muy importante. El mismo centro de convenciones que es, digamos, para las cuestiones principales. Pero el Teatro del Bicentenario también tenés una sala anexa que es un muy buen auditorio. El CAMU es uno grande. Tenés el Consejo de Ciencia Económica que tiene una muy buena sala en esa zona. El foro también tiene su sala. El de Maracosta de la legislatura. La legislatura también. La legislatura tiene muy... Se pueden hacer congresos. Tenés para un congreso con 5, 6, 7 cuadras de diferencia en alguna sala, pero perfectamente para... Yo veo que una competencia deportiva o un congreso te atrae más gente que cualquier programa de turismo. Y con un gasto mayor que el turista promedio. Lo que no tenemos que pensar es que el turismo va a venir a ver un espectáculo, un artista que viene de Buenos Aires o de Estados Unidos y que le cobra 65 o 70 o 100 millones de pesos a la provincia. Eso no. Si viene a San Juan... Ya nunca más. Es porque ya ha ido a otras plazas. Sí, esto es para consumo local, pero no es para ser turista. Se pensó también en este desafío, hacer un desafío kit. Y toda la plata recaudada irá donada a las escuelas de atletismo de la provincia. Preguntamos los otros días si era cierto que estaba dentro de las especulaciones la Fiesta del Sol en el Estadio de Luis Centenario. ¿No dijeron? No. Nunca se ha pensado en el Estadio de Luis Centenario. Teniendo los lugares que tiene San Juan, no se haría nunca una Fiesta del Sol ahí. Pero aparte entran 25 mil personas y las últimas... Pero aparte se destruiría. Se destruiría totalmente. No, no tiene sentido. Sí, lo descartaron totalmente. No estaba en carpeta. ¿Por qué no presentamos ya? Ya lo veo al doctor Alcalaque, que se va a sumar al grupo apenas de cerca de una silla. Está... Y está también, mi enamorador, que es secretario general del Sindicato de Empleado de Comercio. Y recién lo presentaba Ogualdino Acosta, además de abogado, que cada vez menos en la profesión y más en la parte de empresario, ha inaugurado un laboratorio que tiene que ver con los análisis de las muestras mineras que tiene ese certificado necesario para poder, cuando se lleva a nivel internacional, que las empresas le den la veracidad necesaria, incluso si se cotiza en bolsa. Bueno, esto es parte de lo que la minería deja y no se ve, ¿no? Porque en la minería solo pensamos cuánto sale de lingotes, de oro, cuánto se llevan de San Juan y qué porcentaje de esas. Pero hay una serie de empresas que viven también de la minería. ¿No es así, Goldino? Sí, claro que sí. Mirá, Juanca, la minería tiene diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de exploración. En esa etapa de exploración, hoy, según algunos datos oficiales, habrían alrededor de 50 empresas explorando en San Juan. La exploración es el negocio más riesgoso para la compañía minera y es el más beneficioso para los sanjuaninos, porque están explorando suelo que puede tener o no. Los porcentajes de hallazgos son bastante pobres, uno en 100. Por cada 100 proyectos que exploramos, uno se concreta, son las ratios mundiales. De modo que es un negocio muy riesgoso para los que invierten y muy beneficioso para los dueños del suelo que somos los sanjuaninos. Hablo de San Juan, pero se traslada a todas las provincias, porque ustedes saben que por la Constitución Nacional, los recursos naturales son de las provincias, los recursos mineros están incorporados en los recursos naturales. De modo que tenemos un primer segmento del negocio minero, que es la exploración. En este negocio de exploración, el año pasado, que fue un año muy importante en la exploración, avanzada, se perforaron 300.000 metros de perforación. Por cada metro de perforación, uno hace una muestra analítica. Cada metro de perforación le irroga a la empresa exploradora más o menos 1.000 dólares. Estamos hablando de 300 millones de dólares que han entrado a San Juan, han traído las compañías, fundamentalmente Azules y otras compañías. Azul fue el que más invirtió el año pasado. Pero esos recursos quedan en Calingasta, en San Juan, en la Argentina. La cuestión es que quien va a invertir, va a invertir 500 millones, 1.000, 2.000, 3.000, no puede creerle que le digan, no, no sabes la cantidad de oro que está en la muestra. Tiene que haber todo un proceso inviolable desde que se saca la muestra hasta que se termina diciendo que me imagino que debe ser un circuito con normas de seguridad bastante importante. Claro. Primero poner en contexto, San Juan es líder en la Argentina en materia de exploración. A ver, no tengo información fidedigna, tengo alguna información, voy a contratar empresas de perforación, voy a contratar laboratorios para que enriquecer la información. Ese es el primer paso de la actividad exploratoria. Por eso que en su momento constituimos una cámara perforista, en aquel momento había pocas empresas, se agrandó. ¿Qué le hacía falta a San Juan? Un laboratorio con certificaciones internacionales. ¿Qué es lo que decías vos recién, Juanca? Un laboratorio que lo que diga sea indubitado. La información que arroje el laboratorio respecto de cuántas partes por millón tiene tu muestra, sea indubitada para cualquier bolsa del mundo. Eso se consigue con certificaciones internacionales, son normas ISO 17025, y lo que nosotros hicimos fue montar un laboratorio completo de geoquímica en San Juan, pero con el padrinazgo de un laboratorio que es el segundo centro de investigación y desarrollo más importante de Canadá, que tiene 80 años de experiencia y trayectoria en analítica, y que es el que nos dice cómo hacer las cosas. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿nos vamos a tardar 80 años aprendiendo o vamos a aprender del que ya pasó 80 años aprendiendo? Decidimos hacer los segundos y esa es la buena noticia. San Juan tiene hoy un centro de investigación, un centro analítico, con una proyección muy importante porque le vamos a brindar a esas compañías exploradoras un servicio que las compañías necesitan. Yo creo que en esta etapa es importante tener ese padrinazgo, inclusive por lo que es la Argentina. En el RIG lo que se está discutiendo precisamente es a dónde, qué corte va a tratar cualquier litigio que se presente con, no sé, en cualquier competencia en Argentina, cualquier empresa de alto riesgo que invierte y dice, che, no confío en la justicia argentina. Me imagino que tampoco debe confiar mucho en entidades locales solamente. Por eso es importante en esta etapa tener una empresa de primera línea internacional que dice, no, esto está hecho de acuerdo a las normas que imponemos nosotros. En materia de analítica se usa la expresión mejora continua. Es un proceso de mejora continua y no tiene fin. Nosotros decidimos que nos enseñen al principio cómo hacer y una vez que tengamos conocimiento, nosotros llevamos cuatro años haciendo esto y es un proceso que todo el tiempo aprendemos. La actividad analítica es así, mejores tecnologías, mejores recursos humanos, capacitar recursos humanos. Las universidades sanjualinas son muy buenas, tenemos buenos ingenieros en minas, tenemos buenos ingenieros metalurgistas, tenemos buenos ingenieros químicos. Bueno, que esos ingenieros también o esos técnicos tengan lugar en empresas nacionales que puedan albergar esos cuadros técnicos y podamos trabajar acá. Otro dato no menor, Juan Carlos, es que hasta antes que nosotros hiciéramos esta inversión, el 80% de la factura que pagaban las empresas exploradoras, el 80% remesaba divisas afuera. A Canadá fundamentalmente. Hoy el 100% de la factura queda en la Argentina, tributamos sobre ese 100% en la Argentina y le agregamos valor a la actividad minera, una actividad analítica, importante, sustancial, y por eso creo que es una muy buena noticia. Y otra cosa no menos importante es que esto surja del sector privado. Porque es algo que lo hemos tocado, lo hemos conversado en otros programas. No es posible que en los últimos 10, 15 años, el sector público haya crecido un 49% y el sector privado un 0,5%. Esto es hora que el sector privado asuma sus responsabilidades y que el sector público le posibilite hacerlo. Y no le ponga un pie encima. Sí. Es fundamental que el sector privado no esperemos más de nadie. Nos animemos y hagamos las cosas con las que tenemos, digamos, ¿no? ¿Es con profesionales sanjuaninos? Nuestros profesionales del 90% son sanjuaninos. ¿En qué es lo que son principalmente? Ingenieros químicos, técnicos químicos, técnicos laboratoristas, geólogos, geofísicos. Pues es que yo no tengo miedo a que venga gente de afuera porque hay una etapa que todas las sociedades tienen que tomar atajo. Por ejemplo, si hablamos de medicina. Y viene un gran especialista en trasplanto, en lo que sea, que venga y que enseñe. Es lógico que haya gente formando gente. Los chilenos, que se han manejado internacionalmente mejor que nosotros, destinaban un porcentaje de todo lo que producían de cobre a hacer que gente se especializara en el exterior. Y ellos no elegían Estados Unidos ni Europa. Elegían la India o China. ¿Por qué? Porque dicen, no solamente van a especializarse en un tipo especial, técnico, sino además van a aprender el idioma. Van a ser nuestros embajadores y vamos a tener contacto con esos mundos, que es donde vive la mitad del planeta. Fíjate vos qué cosa fácil de entender. Inteligente. Pero inteligente. Claro que sí. Vina, ¿y cómo andan las cosas por acá con el comercio? Andamos. Andamos. Andamos todos los días con audiencia. Andamos con muchos inconvenientes. Muchos inconvenientes. Muchos inconvenientes. Muchos inconvenientes porque las empresas no están bien, debido a todo lo que se viene generando. El empleado de comercio sigue estando por debajo de la línea presa, como muchos trabajadores. Eso se suma también a que ha caído el poder adquisitivo de todos los trabajadores. No solamente el empleado de comercio, sino del que está en una peluquería, del que es paradero, el prendedor de combustible, el maestro, el universitario, todos. Todas las obras que se han detenido. Todo eso influye automáticamente en el empleado de comercio porque genera, no al ver no disposición de dinero, las tarjetas ya... Ahora ha vuelto otra vez las cuotas, pero hasta hace una semana, 10 días, era imposible comprar con tarjeta. Sí, pero en algunos casos nosotros estábamos haciendo un trabajo porque dábamos, por ejemplo, por turismo, que tiene el sindicato y lo ofrece a los socios. El descuento que nos daban nosotros se lo pasamos al afiliado. Porque en realidad no nos interesa tener una ganancia. Nos interesa que el empleado de comercio pueda viajar con su familia. Entonces, ahora hemos hecho una reunión con las diferentes tarjetas porque cuando es en cuotas hay un importe mayor. Bueno, se nota cuando hay, por ejemplo, algo así como esto de la minería, que donde todos los hoteles completos ha habido gente que no ha podido ni siquiera tomar aviones porque no había posibilidad de contratar un pasaje. ¿Se nota en el comercio esto? Se nota sobre todo cuando es en forma permanente, lo que él decía. Al crear este tipo de institutos donde van a haber personas que van a tener otro poder adquisitivo, eso automáticamente se vuelca en el comercio. Se nota cuando se dejaron de construir barrios, se nota que ahora sabemos que el IPB recibía un 70% a nivel nacional y el 30% a nivel provincial. Acá en San Juan ha quedado únicamente la construcción de los barrios. Hay más de 40 y pico barrios, 28 se han retomado, pero con el 30%. Todo eso, todo eso nos pega automáticamente. La minería, cuando estuvo en su esplendor, acá en San Juan no teníamos problema. Muchas de las provincias del país se notaban los despíritus. Nosotros acá vivíamos en una isla. Nos pega, nos pega todo. La minería, fundamentalmente, porque es uno de los lugares, como vos decías, no solamente es la explotación, sino todo lo que va a confluir en un lugar donde necesitas comida, necesitas limpieza, necesitas todo. Todo eso influye cuando decae. Lo que se está viendo, por un lado, es que hay muchos comercios que están en problemas, pero también hay muchos comerciantes que se están saliendo del sistema o abriendo en lugares mucho más alejados, donde quizás no está el control, porque es la forma también de competir que tienen. De sobrevivir, digamos. De sobrevivir, pero ya se habla, porque la otra vez yo le decía al dirigente empresarial 30, 40% de economía es negro. Y él decía, no, debe ser arriba del 60% en el comercio. Ha crecido de una forma estributosa. Y también se van de todo lo que es el microcentro. Que parte de ese problema es por la carga impositiva que tiene. Por supuesto, por supuesto. Nosotros ahora estamos hablando que un empleado de comercio, en el mes de mayo, cuando cobre el mes de mayo, el que menos va a cobrar va a ser alrededor de 700.000 pesos de básico. Y tenemos el que más va a cobrar, 745.000 pesos. Ahí le sumamos el 1%, que son 7.000 o 7.500 pesos de antigüedad. Y le tenemos que sumar el 833 del presentismo, 56.000 pesos más, supongamos. Entonces, le descontamos el 11% de jubilación, bla, 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 que es el 18% y le queda en el bolsillo 650. Estamos por debajo de la línea de pobreza, sí. Pero hay otros que tienen otros convenios y es peor. Entonces... Y el tema está también el comerciante, que normalmente hay mini comercios. No hablemos de los grandes superficies. No, 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 chiquitos. Donde son dos o tres personas junto con el propietario trabajando. Y cada una de esas personas le cuesta aproximadamente un millón y medio de pesos por mes. Sí, lo que no tiene... Entonces, tampoco el negocio para él. Lo termina cerrando y bueno, que Mercado Libre se quede en todo. Me decían, el gran negocio es tener la empresa radicada en Paraguay, radicarse el propietario en Uruguay y hacer negocio en Argentina en negro. Con un galpón. Con un galpón. En caso, la empresa más importante de la República Argentina. Pero la cuestión es que también desde lo impositivo, no es de los alquileres, pero de lo impositivo sale lo mismo para un comercio chico en un departamento de San Juan, en Hatchel, por ejemplo, que para un local en plena Florida, en Buenos Aires. Yo estuve ahora para... justo el día del paro estuve en Buenos Aires y el comercio, así como trabajó en San Juan, trabajó en plena calle Florida. Estaba abierto el 90 o el 80%. O sea, que el comercio no se dio el paro. ¿Por qué? Porque el... O sea, depende del empleado. Y el empleado, ¿qué va a asegurar? Su fuente de trabajo. Y hace lo imposible para llegar. Esa es la diferencia con trabajar para el Estado y trabajar para los partidos. Se está hablando ya de un nuevo aumento del precio del colectivo. Y teniendo en cuenta lo que es esta temporada de otoño-invierno, ¿no se puede debatir de nuevo si puede ser corrido o no? Están muy duros. Ellos creen que tendría que sumarse el banco. Ellos creen... yo ya hablé en su oportunidad con el autotransporte, con el autotransporte. Se van a adaptar a nuestro horario. El banco para mí es indiferente porque tampoco podemos hacer que para que el comercio de San Juan tenga el horario corrido, tengamos que perjudicar a los empleados bancarios que entran a las 7 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Entonces, creo que el banco, así como funciona, a nosotros no nos perjudica. Y también creo, en este momento, casi 50 mil pesos representa casi un 8% de una persona del grupo familiar que sale a trabajar, teniendo los cuatro pasajes y siempre y cuando sea de la primera sección. Que no sea, no pague dos pasajes, ¿no? O sea, que se vaya ocho en el día. Ya viva el caucete, ya... Ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que es cuestión de lógica y sensatez. Porque aparte, lo que vos decías, que los comercios se están yendo del microcentro, también influye lo que dijimos recién. Por ahí el alquiler, la luz, que ha aumentado también mucho, todo lo que va influyendo. ¿Y qué ocurre? Todos los empleados públicos, todos aquellos empleados que trabajan de 7 a 13 horas, que salen a las 14 y salen a las 15, muchos empleados privados que salen a las 15, no vuelven al microcentro. Porque no tienen el dinero para volver a gastar de nuevo un pasaje para volver. Entonces, ¿qué hace? Se queda en Raus, se queda en Pocito, se queda en Rivadavia, se queda en Santa Lucía, en Chimbas. Esos lugares, esos departamentos han ido creciendo porque tienen los alquileres mucho más bajos, negocios más chicos, donde están menos empleados y todo influye. Así que, bueno, siempre está pendiente. Y yo, cualquier oportunidad que tengo para hablar con cualquiera de ellos, siempre está en el tapete. En mi cuadra hay tres paradas distintas de ovni, o sea que paran 20 líneas distintas, ¿no? Cada, yo veo, por ahí salgo y observo, hay gente que está 15, 20 minutos esperando un ónibus. Cada movimiento de una persona en tránsito le significa 15 o 20 minutos. Exacto. O sea que ya no trabajan ocho horas, sino nueve, si son cuatro pasajes por día. Y más también. Y más también. Porque ahí empiezan que lo hacen entrar antes. Hay una hora más que es esperar el ómnibus. Y con estas temperaturas de hoy, esperar el ómnibus en San Juan, sin un techito, sin un asiento, sin nada, te las regalo. Pero están cerrando a las 21. ¿Ustedes creen que a las 21 puede haber alguien comprando en este tiempo? Primero, que llegan tarde a ver la ventana. Eso ya es grave. Sí, eso es lo principal. Pero bueno, por ahí es cuestión de lógica. No solamente que el empleado recupera el comercio, recupera parte de la vida, sino que también recuperarían todas aquellas personas que se van porque el comercio cierra. Nosotros en el sindicato tenemos una hora de corrida. Estamos de 8 y media a 18 y 30. Nos aumentó la luz de un millón a dos millones y medio. ¿Y qué hicimos? Sacamos dos horas. 10 horas tendríamos corrida. Hay muchos empleados que salen a las 16 y 30 y otros a las 16 y 30. A las 16 y 30, que todavía el comercio no ha abierto, está el microcentro lleno, esperando, porque hay veces que no se van a la casa, esperando que abran para comprar. De cualquier forma, ustedes enfrentan varios problemas al mismo tiempo. Muchísimos. Uno es el de los horarios del comercio. Otro es los precios de alquileres. Otro, las tarifas de los servicios públicos. Y después la competencia que hay con el comercio electrónico. Que no nos engañemos, ya no solo en eso, también en la televisión, también en la radio, también en todo. Repartan. Y luego al 50% del espacio, ¿no? De las mismas empresas que venden por parte de la web, automáticamente vos vas y después compras y compras artefactos, no sé, algo que no es de primera necesidad, con un 50%, un 40%. Y te lo traigan a tu casa. Y si tenés un estándar, ni siquiera pagás la comisión de que tú le lleven a tu casa. Te atienden las 24 horas. Sí. No, no. Hay muchas ventajas con el comercio electrónico. Y han mejorado lo que se llama la última milla porque lo han hecho con gente que en su propia casa recibe las cosas, ya no tiene que ser la gran empresa. Entonces, o se pone a torno el comercio acá o va a sufrir más. Bueno, continuamos, Juan Carlos. Sí, seguimos con Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleo y Comercio, con Gualdino Acosta, empresario que acaba de inaugurar un laboratorio de análisis de muestras de minería, y con Gustavo Alcalá, médico cardíaco. Patricia Moné. Vamos a destacar que esta buena afluencia de visitantes que ha tenido la provincia de San Juan con la espominera va a continuar mañana con específicamente el olivo. Se ha diagramado toda una semana en torno a desarrollar actividades en el marco de la celebración del cultivo del olivo. En la provincia de San Juan hay 15.000 hectáreas. Y como acto simbólico, y primero se va a plantar una rama de la paz del olivo. Esperan que la ocupación hotelera se mantenga por lo menos con esta otra actividad. ¿Y Ivana? Sí. Quienes siguen haciendo que cada vez el club crezca más es San Martín de San Juan. Hoy se mostraron que ya han incorporado césped sintéticos en las canchas que se encuentran ubicadas atrás de la tribuna popular. Realmente la han usado a la misma empresa que se usa para realizar este procedimiento en equipos de primera división. Y bueno, además, obviamente, siguen haciendo pequeñas refacciones y modificaciones. Eso por un lado. Y hablando propiamente de San Martín, el equipo ya partió a sábado Buenos Aires porque este sábado juega la 1 y media con Tristan Suárez, buscando su quinta victoria consecutiva. Bueno, pero esto del césped sintético, la cancha donde se juegan los torneos es mixto, creo, ¿no? Sí, en realidad son las canchas que ocupan, me parece que las divisiones inferiores, no tan inferiores, que son las canchas que se encuentran detrás. Uno cuando va por la circunvalación se ven esas canchas porque son justo detrás de la tribuna popular. Pero en general los clubes profesionales están utilizando parte del césped sintético y parte del césped sintético. Sí, sí, es como más fácil. En realidad los jugadores no les gusta mucho el césped sintético porque raspa bastante. Bueno, doctor Alcalá, ¿quiénes nos van a acompañar enseguida? Sí, está el licenciado en seguridad ciudadana, el subcomisario Pablo Javier Castro, que es jefe de la unidad de apoyo investigativo del D5. El oficial principal Guillermo Francisco Gelbes, que es jefe de sección de leyes especiales también del D5. Y el licenciado en seguridad ciudadana, el subcomisario Silvio Américo Fuentes, que es jefe de sección de sustracción de autopartes y automotores. Porque hay varios temas que tienen que ver con estos robos de autos, pero también con robos de cobre, se han hecho procedimientos importantes. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque realmente a quien le roban un pedacito de cobre, que es un cañito chiquito, y lo dejan sin gas en este momento, con todos los trámites que tienen que hacerse, con todo, tiene que venir el gasista, matriculado, hacer estudios, cobrar, que hay problemas. Y no es como, por ejemplo, una ropa que la puede vender, el pedacito de cobre son dos tres los que lo compran. Ese es un gran tema. Vamos con el doctor Alcalá. Sí, vamos a seguir hablando de hipertensión, porque hay, en esto estaba traído una serie de datos, que es comparando diferentes países con este tema. Podría ser la Copa América de Hipertensión Arterial. Y desafortunadamente, junto con Paraguay, nos estamos quedando afuera. Los datos que más importan son previos a la pandemia. La mayoría de los especialistas opina que la pandemia modificó todo, pero en el año 2019 no había llegado. Chile se clasifica. Brasil es su campeón. Paradójicamente, Costa Rica es la campeona latinoamericana de control de la presión. No sé si es porque lo tienen a Keylor Navas, pero han sorprendido. Quizás tienen muchos jubilados norteamericanos, dependen del turismo, y la economía y la hipertensión tienen mucho que ver. Lo que preocupa es que Paraguay tiene entre un 10 y un 15% de hipertensos, que saben que son hipertensos, el tratamiento les controla la presión. Argentina está segundo en esa lista del descenso, con un 15 al 20%. Cuando Chile, del otro lado de la cordillera, tiene más de 30%, igual que Brasil. Entonces, esto ya no es de un grupo, de un sector, de una provincia. Son muestras de todo el país y están fiscalizadas por la FIFA de la salud, que es la Organización Mundial de la Salud. Ahí hay tres datos. Perfecto. ¿Cuántos hipertensos? Hay una cantidad de hipertensos que no sale ahí, pero sale el porcentaje de los que están diagnosticados, tratados y controlados. En 2019, 10 millones, casi 11 de argentinos hipertensos, que saben que son hipertensos, 58%. Que saben que son hipertensos y siguen un tratamiento. Porque hay un grupo, que vos lo ves entre el 58 y el 41, que deciden argentinamente no darle bolilla a la hipertensión arterial. La matan con la indiferencia. Porque si somos técnicos de fútbol y somos expertos en ingeniería en minas, somos expertos en salud. Y un 15% tiene la presión el año entero controlada. Y ese número se empieza a parecer al Asia pobre, al África, y se aleja de los países desarrollados. El campeón mundial está discutiéndose entre Canadá y Corea del Sur, con más del 60% controlados, donde nosotros tenemos el 15. ¿Pero por qué tanta diferencia entre tratado y controlado? ¿Qué es lo que falla ahí? Bueno, el tratamiento tiene tres aristas. Tengo que usar medicación en un buen porcentaje de los casos, de manera constante, actividad física, horas de sueño y alimentación. Pero llama mucho la atención que Chile y Brasil dupliquen ese número. Ahí tenemos Brasil y ellos tienen prácticamente 51 millones de hipertensos en ese país. Porque uno puede decir que un país chico tiene mejores chances. 51 millones de hipertensos, 33% controlados. Y aquí tiene que ver tanto la salud pública como la privada. Todo el tiempo vemos que se sacan selfies, hay equipo, hay equipo, hemos nombrado un montón de gente. Pero supongamos que fuera una empresa de minería hecha al responsable de hipertensión arterial de Argentina al otro día de publicado los datos. ¿Puedo hacer un aporte? Sí. ¿Hace cuánto que vamos a un médico que no sea un cardiólogo y nos midan la presión? Los médicos ya no usan tensiómetro. Ahí tenemos una pequeña explicación. Los médicos, salvo los cardiólogos, usan tensiómetro. Los viejos médicos, los primeros que te sacaban es el tensiómetro. El clínico. ¿Hm? El clínico. El clínico. Hoy no hay clínicos. Entonces el especialista no tiene tensiómetro. Y con estos números no alcanzan los especialistas. Bueno. O sea, si tenés 15%, 15 de cada 100 están controlados, esta solución va a tener que venir de varias medidas. Ya han propuesto medidas, porque Argentina por lo menos no se queda en el diagnóstico. Hay que descentralizar el control de la presión. Yo creo que tu aporte es muy importante. ¿Dónde se tiene que controlar la presión? Todo el que caiga un consultorio. No, se tiene que controlar en la casa. Está bien. Hay alguno. ¿No cuesta plata? No solo que cuesta plata. Bueno, pero el accidente cerebrovascular nos cuesta plata. Sí, está bien. La diálisis nos cuesta plata, la insuficiencia cardíaca nos cuesta plata. Pero no todo el mundo lo puede hacer o lo hace. Entonces, si tiene la oportunidad de estar en un consultorio, aunque sea dermatólogo, que lo controle. Si tenemos esta prioridad, sí. O por una simple fiebre por ahí. Yo he visto, ojo, en otros lugares de turismo sobre todo, gente que se ganan la vida controlando la presión. No son cifras grandes. A lo mejor con, no sé, plata de hoy, un billete de 500 o de mil pesos y te mide la presión. Acá no lo he visto en San Juan. No hay una cultura ni una conciencia. ¿Se podría tener, por ejemplo, en los consultorios, que la secretaria que está en el consultorio tenga una capacitación para tomar tres o cuatro datos básicos para el médico? Bueno, hay que ver qué hicieron los campeones del mundo. Lo que decimos. Para incentivar. No hace falta ser médico para... Han sacado al ser humano del control de la presión. Los tensiómetros son automáticos. Entonces, los puede manejar quién, cualquiera. Consiguiendo ciertas instrucciones. Si sale dudoso, tal vez haga falta un médico que lo corrobore. Pero si sale alevosamente mal o alevosamente bien, se van tomando medidas. Los campeones del mundo están mejorando el acceso a los remedios y están perdiéndole el miedo a modificar la dosis de un remedio. Si estoy tomando un remedio que me hace bien, el médico me dijo si puedo duplicar la dosis y el sábado a las 10 de la noche tengo la presión alta o no puedo. Argentina sigue, primero, en el libre albedrío. Cada uno hace lo que se le da la gana, pero segundo, no hay planes de contingencia. Entonces, voy a la guardia porque tengo la presión alta. Me confirman que efectivamente es un desastre la presión. Me la bajan y me mandan a mi casa. ¿Qué va a pasar mañana? Voy a estar en la presión alta. Los campeones mundiales te dan tratamiento para tres meses. Y te... Si no te puedes controlar la presión, no te la controles. Pero no dejes de tomar este remedio. Porque el control no cura. El control es el menú. Está la otra, Gustavo, también. Yo decía un cardiólogo. Yo veo que viene gente a verme. No, ¿para qué le controla la presión? Para ver si le puedo dar un medicamento. Bueno, ahí hay... Y eso no, están fallando ya los laboratorios. El precio de los remedios, claro. Pero entonces hay que pensar en Argentina, si vamos a seguir... ¿Vos has visto muchos Volvo y Porsche en la calle? ¿Por qué recetamos para la presión Volvo y Porsche? Está bien. Entonces hay que rediscutir las estrategias, porque si estamos en el 15%, yo te propongo que invitemos a un hermano chileno. Que nos digan cómo están haciendo él. No, pero hace unos años atrás había en las plazas tensiómetros y control de salud pública, sí esos controles. Ya no se ven. Pero evidentemente no sirvieron. Lo segundo que hay que hacer es una profunda autocrítica. Cuando has perdido y no te clasificaste, tenés dos alternativas. O el técnico cambia o lo echás, pero sobre todo hay que salir con un esquema nuevo. La capacidad de innovación de Argentina es la que está en discusión en este momento. Hay temas que entran por una cuestión cultural. Yo creo que esto hay que insistir para que sea una cuestión cultural. Si no, que entre por el miedo. Que se les muestre lo que significa un ACV y las consecuencias que tiene y el costo que tiene tener un ACV. ¿Sabes dónde hay una adaptación rápida? Por ejemplo, en el combustible. Hay un porcentaje altísimo que Chavo infinia. Ahora con lo que ha subido el combustible, le dicen los estacioneros, se pasaron todo a super. Hay una pequeña diferencia, no es lo mismo, pero 10 días tardaron en pasarse a super. Me da lástima, Patricia. Si estás muerta el frío acá, le hagamos una noticia al menos, que reviva. Les voy a contar, esto es muy bueno, porque está trabajando el IMPRES con la Dirección de Turismo, el Ministerio de Turismo, y van a crear una ruta que va a ser bastante novedosa. Va a ser el Circuito Sísmico para los Turistas. Allí el titular del IMPRES, Rodolfo García, nos contaba que van a poder ver las fallas, también las estructuras que se han hecho antes y después del terremoto, cómo quedó la ciudad, cómo se miden los sismos, una visita. Va a ser un turismo científico sumado al turismo de alguna manera que es el urbano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué nos aporta los precios de los tensiómetros desde los 17.000 pesos que en 6 cuotas tenés? Sí, hay un tema que yo quería consultarle también al doctor Alcalá, que es el tensiómetro, está el del brazo y el del muñeca. ¿Cuál es efectivo realmente? Porque me dice que el del muñeca no es tan efectivo. Y hay que estudiar anatomía. Tenés dos huesos, dos arterias, poco músculo, va a perder siempre. Va a perder eso. Dos sonidos y lo que necesitas es un músculo redondo, una sola arteria y un solo hueso, un solo sonido, el brazo. Hay uno de origen japonés que me dice que son los más precisos que hay. Y hay pequeñas diferencias, sí, de precios. Y hay que preguntarse quiénes venden el 50% de los tensiómetros del mundo. Son pocas marcas. Entonces quizá es preferible que en la precisión del diagnóstico gastemos. Porque lo peor, que ya lo han descubierto otros países también, son los que no son hipertensos y creen que son y están tomando un remedio. Son 25% de las personas que toman un remedio para la presión. Los no hipertensos. Bueno, felicitaciones, Waldino, por esto que es algo que, no sé, yo digo, cuando un sanjuanino hace algo hay que apoyarlo. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Y Mirna, no sé qué, qué es lo que va a ser peor que enfrenten. Si la crisis económica, si el comercio electrónico, si qué. Pero hay varias cosas juntas que se le vienen, ¿no? Todo lo tenemos en forma permanente. Nosotros en esta semana ya tuvimos tres audiencias. La semana que viene ya tenemos cinco. Porque todo trae a todos. No hay dinero circulante. Hay empresas que todavía no pagaron marzo. No pagaron marzo. Hay empresas que están por pagar abril. Hay otras empresas, bueno, cada empresa tiene su mundo. Y tenemos un empleado que hace dos años que no le entregaron el uniforme. Hay otro que todavía no le pagaron los 40 mil. Y así, o sea, todos son problemas para quien lo vive y es importante. Entonces tenemos que estar a la altura de todas las necesidades. El problema que tenemos ahora, ahora, es el 25 de mayo. Es un desferiado. Bueno, las cámaras han informado que sugiere abril. Nosotros nunca nos oponemos que el dueño abra. Porque el dueño es dueño de abril. El problema es cuando la apertura del comercio significa automáticamente la obligación del empleado a ir. Que no le van a pagar doble ni le van a pagar el franco conversatorio. Y ahora que no está el desfile en el centro, capaz que no sé si le van a pagar el buro. Yo también creo. Hemos hecho un recorrido, ¿no? Y hay muchos con gran criterio, un buen criterio. Han dicho, no, ¿qué vamos a abrir? Los colectivos no llegan. Aunque esté el desfile, las personas van a ir al desfile a ver su niño. Sí, que ahora está suspendido. Bueno, ahora está suspendido. Entonces, bueno, capaz que cierran y los empleados de comercio podamos disfrutar un día más de no trabajo. Patricia, ahí ha anunciado medidas de fuerza del sector de la salud para la semana que viene. Exactamente. Para el día lunes, motivo por el cual se ha llamado a conciliación obligatoria. El doctor Amilcar Dobladez dijo que se iba a descontar si no iban a trabajar. Pero mañana hay una conciliación obligatoria con los médicos y otra reunión entre la UTA y ATAP por el tema del transporte público. Muy bien. Muchas gracias. Seguimos con este bloque. Patricia, presentarnos, por favor, a los que nos acompañan. Se encuentran esta noche con nosotros el licenciado en Seguridad Ciudadana, el subcomisario Pablo Javier Castro, jefe de la Unidad de Apoyo Investigativo D5, el oficial principal Guillermo Francisco Gelbes de la sección Leyes Especiales D5 y el licenciado en Seguridad Ciudadana, subcomisario Silvio Américo Fuentes, que es jefe de la sección Sustracción de Automotores y Autopartes. Bueno, primero pongamos un poquito en contexto. Dentro de lo que es un contexto nacional en donde principalmente robos de automotores, de autos y motos, ya hay un problema grave. ¿Cómo es la situación de San Juan? Bueno, y con relación a eso, esta sección se creó justamente para tratar de recuperar aquellos vehículos que han sido sustraídos a personas que con tanto esfuerzo han logrado una motito. Hoy en día el valor inquisitivo de esa moto es alto. ¿Y qué sucede? Que viene gente o personas y la sustraen y la venden por muy poco valor o hacen el desarme de la misma y venden las partes de ese rodado. Entonces, bueno... ¿Ellos son parte de una organización o ellos roban y ven cómo la reducen rápidamente? No, seguro. Justamente en la parte en la que él trabaja, que es el jefe de sustracción de automotores, todos los delitos que ocurren de vehículos, automotores y autopartes son investigados por la sección de su comisario. Muchas veces hay lugares donde se reducen, ya sea talleres y demás, donde se trabaja con la venta de autopartes. Por eso hay que investigar todo ese tema, por eso es muy... Porque dicen que en Buenos Aires o Rosario o Córdoba, en donde ya hay todo un entramado bastante armado, en pocas horas ya están desarmadas en cargas y van a la frontera. Tal cual. Lo que sucede, por ejemplo, la sustracción de vehículos en otras provincias, ya sea en Mendoza, Córdoba o Buenos Aires, ocurren los hechos en esas provincias y los vehículos son trasladados hasta el interior del país. Hay muchos vehículos que son recuperados acá en la provincia que son sustraídos en Mendoza, Córdoba o Buenos Aires. Y los que son sustraídos acá parten a otra provincia. Entonces hay una sed que está trabajando en ese tema y están organizados. Muchas veces se dice, a veces los robos son a pedido, porque no encuentran el mercado y piden y van a ir. Suele suceder. Más con los vehículos que son modelos mucho más antiguos y que ya las autopartes no se fabrican. Entonces, hasta ocurren esos robos por encargue. ¿Neumáticos? Me imagino que es un problema. Neumáticos es uno de los grandes problemas. Justamente hace una semana atrás, en la comisaría quinta, se ha realizado un buen procedimiento donde se ha desbaratado una banda que sustraía los neumáticos de los vehículos. Hay aproximadamente entre 70 y 80 neumáticos recuperados. ¿Tienen una rapidez? Sí. ¿Y equipo de Fórmula 1 están tan rápido? Seguro, seguro. Entonces, bueno, con las investigaciones que se realizan a través de... ¿Las cámaras sirven? Sí, sirven, sirven porque justamente ese procedimiento se ha realizado porque se detectó el accionar de personas a las cuales llegaron a través de las cámaras y después se realizaron los allanamientos respectivos. ¿Y esas personas tenían vinculación entre sí en los allanamientos o era una sola banda? No, no. Incluso utilizaban un taller de pantalla, un lubricentro de pantalla y, bueno, ahí es donde llevaban todos los elementos sustraídos. ¿Sí? Así que... ¿Cuánto les sirven a ustedes las redes? Por ejemplo, Facebook que tiene un lugar de venta, otros lugares. Claro, son elementos que nosotros utilizamos para la investigación porque hay muchos grupos de WhatsApp, de WhatsApp, también en la red de Facebook, donde ofrecen los efectos sustraídos y, bueno, son investigaciones internas que nosotros realizamos para poder llegar a estas personas que actúan como reducidores en su mayoría. ¿Se roban muchos autos en la provincia o qué es estadística? Los autos generalmente que sustraen en la provincia son, gracias a Dios, recuperados en forma inmediata. En la provincia no se da mucho lo que es la sustracción de automotores. Sí de motovehículos, ¿sí? Sí de motovehículos es lo más accesible para poder sustraer por la gente que comete estos delitos, ¿sí? Pero los automotores generalmente de un 100%, del 95% es recuperado inmediatamente. Porque ya no hay robo de estéreo porque lo han hecho de un sistema que ya no... No, eso ya generalmente el robo de estéreo no. Lo que se está viendo más es el robo de las cubiertas, ¿sí? De los auxilios de los vehículos y, bueno... Las baterías, ¿no? Las baterías también, también suelen sustraerse, sí. Y con respecto a, por ejemplo, cobre y todo ese tipo de cuestiones, ¿cómo están? Bueno, buenas noches. Desde sección de leyes especiales se están llevando a cabo en trabajo en conjunto con Unidad Pueblo Investigativo la inspección de las recuperadoras, chacaritas y demás, ¿bien? Es el lugar donde podrían venderlos, ¿bien? Pero están autorizados a comprar y a comercializar porque muchas veces dicen la gente las chacaritas y demás. Hay una ley que es la 2437J, que es una ley provincial, ¿bien? Que fue sancionada en el año 2022 justamente para tratar de tener un seguimiento, ¿cierto? O un trabajo, o hacer un trabajo preventivo y poder disminuir este tipo de delitos vinculados a los metales no ferrosos, como el cobre, el aluminio. Bueno, lo que ha permitido y nos faculta la policía de San Juan, ¿cierto? Es realizar este tipo de inspecciones en esos lugares, en esos locales, ¿bien? Y en el caso de que se llegue a detectar este tipo de metales y no tiene la trazabilidad que le está pidiendo o que está solicitando o que está marcada en la ley de metales no ferrosos, bueno, se procede al secuestro del mismo. Es decir, no saber cómo los obtuvieron. Exacto. Acá es más fácil investigar a la segunda parte de esto, el reducidor, porque por lo general el que roba es casi un raterío. Justamente hace un año y medio atrás se detectó con el trabajo interno de la policía, ¿sí? Que se había producido un incremento de este tipo de delitos de la sustracción de materiales no ferrosos de lo que es las instalaciones de la energía de San Juan, ya sean transformadores, o de alimentación eléctrica. Como también de las otras empresas prestadoras de servicios como la telefónica argentina. Sí, pero ¿qué hacen del gas de sacarle ese pedacito que está ahí? Es un daño tremendo. Justamente. Todo eso, a raíz de un trabajo interno que se realizó, tanto a nivel judicial y policial, se estableció de que estaban causando muchos daños económicos, tanto a las personas a las que le pueden sustraer algo de alguna cañería, ¿sí? Como a los productores ubicados en zonas rurales, porque no solo la sola sustracción de un transformador en la zona rural deja de caso un gran problema en la época del riego a los productores y, bueno, esa producción se ve afectada y el cambio inmediato es imposible por parte de la empresa. Entonces, son muchos días que tienen que estar sin el servicio debido a estos hechos ilícitos. Acá hay una situación, ¿no? O sea, ¿lo roban porque alguien lo compra? ¿Dónde se lleva eso? Ahí es donde fue fundamental de parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo lograr dictar una ley que nos diera los elementos a la policía a través de su Secretaría de Seguridad y la Policía de San Juan para que pudiéramos actuar en la investigación y en repeler este tipo de delitos. Como usted dice, todo este material que se observa en las imágenes era obtenido de forma ilegal a través de los hechos ilícitos y se reducían en las recuperadoras. Por eso... Pero las recuperadoras, o sea, ¿dónde más lo lleva? ¿Por qué las recuperadoras? Bueno, venían empresas que están ubicadas en otras provincias. Por ejemplo, se trabajó el caso de una empresa que venía de Salta. Esa empresa se encargaba de recolectar todo el material no ferroso de la zona Cuyo. ¿Pero cómo pasaban? Porque acá tiene que pasar con una guía. Exacto, la guía de tránsito. Esa guía de tránsito es expedida por Industria y Comercio. ¿Pero qué sucedía? La mayoría de las recuperadoras de acá, que no se estaba trabajando en ese tema, lo realizaban sin ningún control. Por eso es que se creó especialmente la unidad de apoyo investigativo con efectivos policiales destinados solo a esa... Pero, por ejemplo, cuando salían de San Juan en otra provincia, ¿no los paraban y decían, mirá, salió un camión de usted? No, no los paraban y eso ha sucedido. Por eso, a raíz de esta ley, ahora los controles nuestros, limítrofes, están ocupando, o sea, con el articulado de esta ley, pueden hacer el control. Porque la ley se basa en lo que es el acopio, el transporte y la comercialización de los materiales no ferroso. Ellos tienen que demostrarles que lo han obtenido de buena forma. Exacto. Entonces, bueno, a raíz de todo esto también se empezaron a hacer las inspecciones en las recuperadoras, donde se han realizado procedimientos con secuestros de hasta... El último procedimiento ha sido de 7 toneladas que se ha secuestrado. Eso ha sido la semana pasada. La semana anterior, un procedimiento donde se secuestraron 5 toneladas de materiales. Esos materiales quedan a disposición, en este caso, en primer lugar, del juzgado de falta o del juzgado, o del juzgado en este caso de Paz Depósito, que intervinieron en esos dos hechos. Los cuales a posterior son sometidos a pericias y reconocimientos por parte del personal de las empresas. Y se los reintegran. Exacto. Se los van a reintegrar después. Exacto. Eso sucede una vez que se determina qué material es el que pertenece a la empresa. Que no es fácil. Es fácil porque, bueno, van... Perdón, pero no es fácil... No, no, no es fácil la tarea. Porque puede haber un cable, puede ser de cualquiera. Tal cual. Por eso se necesita el personal especializado que van, hacen el reconocimiento. Ese material que es reconocido es apartado y puesto a disposición de la justicia. Y los juzgados de falta o de paz le dan intervención a la Corte de Justicia. Porque si le quedan... Habían manijas de puertas también. Claro, y las chapas de los cementerios. Sí, incluso se ha secuestrado, exacto, placas de cementerio por el bronce. Porque, por ejemplo, si una persona va y le lleva una... Voy a vender una placa, o sea, el que lo compra sabe que está haciendo... Igual. Nosotros, incluso, cuando se dictó la ley y se creó la unidad por directivas de la superioridad, empezamos a hacer hasta charlas de docencia, de docencia, o sea, explicar el contenido de la ley a la gente de las recuperadoras, para decirles, miren, la actividad que ustedes están realizando hasta este momento no estaba controlada, pero ahora ustedes tienen que establecerse bien como comercio, tener todas las habilitaciones y la compra de los efectos tiene que tener la trazabilidad demostrada en los libros de registro de industria y comercio, cosa que no estaban cumpliendo. ¿Qué pena tiene ese tipo de...? Son sanciones económicas porque, en un principio, intervienen los juzgados de falta, ¿sí? Pero, cuando se determina que los efectos han sido producto de hechos ilícitos, ya interviene la justicia ordinaria. En este caso, van a empezar a intervenir las fiscalías, ¿sí? Y el delito que les incumbe a ellos es el de encubrimiento, ¿sí? El encubrimiento. Llega a tal punto como uno se tendría que controlar, que cuando uno, por ejemplo, de una parte de un auto, un auto propio que lo chocó, tendría que darle de baja a cada parte en su registro para poder después venderlo. Claro, eso es lo que es la parte del automotor. Cuando hay un siniestro o siniestro ya sea un accidente de tránsito o un siniestro total o parcial del vehículo, el titular registral del rodado se tiene que acercar con sus papeles a lo que es el registro donde está sentado el vehículo y darle lo que ha sucedido para pedir la baja, tanto total o parcial del rodado, con recuperación de pieza en caso de que quieran después a posteriores hacer el desarme del vehículo, siempre con talleres que estén habilitados para el desarme del mismo. Una vez que se produce eso, se inscribe en el RUDAC, que es también parte de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, en este RUDAC siempre le van a otorgar un lugar o lo van a asesorar, un lugar que esté habilitado para el desarme del vehículo y el detalle de las piezas que se pueden ser reutilizables. Entonces, de acuerdo a eso, le van a pedir una foto del vehículo, le van a hacer un listado de la cantidad de piezas que pueden ser reutilizables y de acuerdo a eso, se le da al formulario 04, que es la baja, por ejemplo, en un motor, en el motor que se ve en una pieza reutilizable, entonces le dan el formulario 04, aquella persona que adquiere ese motor tiene que adquirirlo. Puede demostrar que es el propietario. Por último, no sé si lo han podido analizar, pero estos cambios que hay con tarjeta azul, verde, ¿pueden incidir para bien o para mal en todo esto? En lo que puede ser que la tarjeta o la cédula de identificación del automotor, la cédula azul, es una autorización que le otorga el titular registral a un tercero. ¿Incidir? No, porque en realidad la cédula de identificación hasta el momento trae una fecha de vencimiento, un vencimiento en el cual únicamente a posteriori de la fecha de vencimiento el único que puede circular es el titular registral. Pero ahora creo que por los cambios se va a hacer que la tarjeta verde no tenga vencimiento. Exacto, no va a tener vencimiento. Lo cual puede ir cualquiera manejando y va a ser válido. Claro, por ejemplo, si se vende el vehículo, ¿qué tiene que hacer el titular registral? Hacer la denuncia de venta. Haciendo la denuncia de venta eso queda plasmado en una plataforma para que en el momento de la policía, en el momento del control, y tomar los datos del vehículo, ahí va a salir una prohibición de circular. Pero hay gente que dice que con esto alguien con una tarjeta verde que no esté al nombre de él puede estar en cualquier lugar y lo tienen que seguir dejando circular. Claro, exactamente. ¿Que eso podría complicar el control? Puede complicar el control. Lo mismo este... Si no tiene un aviso de robo. Seguro, no, no, eso ya es otro tema. O una denuncia de venta. Claro, con la denuncia de venta también lo que se logra es que, un ejemplo, usted vende un vehículo realizando la denuncia de venta, lo ideal es realizar la transferencia inmediata. Pero realizando la denuncia de venta, cuando ese vehículo es conducido por otra persona y causa algún siniestro en la vía pública, no recaiga la acción civil contra el titular original. Por eso es importante, muy importante hacer la transferencia en el momento de la venta. ¿Qué hay que hacer? Por último, automatizar todo, digitalizarlo y ustedes cuando ven una patente sin pedir nada, ya saben todos los datos. Seguro, nosotros contamos con sistemas. Donde inmediatamente, en la función de la sección de sustracción de automotores, inmediatamente nos dan la información del estado del vehículo. Entonces, es donde por ahí se producen los secuestros de vehículos en la vía pública o en los procedimientos que se realizan en la calle. ¿Cómo entran los autos que vienen de otras provincias que han sido robados y después los encuentran acá? Porque por algún control deben haber pasado que no los controlan. Lo que pasa es que hay caminos alternativos. Las huellas, ¿eh? Exactamente. Pero aparte, los controles no tienen que ser permanentes. Es decir, en todo el mundo no hay controles permanentes. Para eso está la cámara. Sí, son controles aleatorios que se hacen en diferentes horarios. Y que es lógico, porque no son aduanas. Y claro, y lo otro que en una ruta el detener demasiado también el tránsito es complicado. Pero se detectan en los controles de tránsito también algunos vehículos. Pero bueno, hay muchas rutas aleatorias, como le dice su comisario, de que pasan clandestinamente por ese lugar. Lo mismo no sucedía con el tema del cobre. Venían personajes de otras provincias en vehículos, en camiones, camionetas, y usaban las huellas alternativas de Mendoza para... ¿Las bandas que roban son de acá o son otras? Bueno, en eso tuvimos mucha suerte cuando comenzamos con la investigación, porque desarticulamos varias bandas de la provincia. Generalmente las bandas que actuaban eran de departamentos alejados, ya sea de la zona noreste o de la zona sur de la provincia. Porque este tipo de delitos contra los materiales en busca de materiales no fallosos se daban más en la zona rural, no tanto en la zona urbana. Y bueno, desarticulamos varias bandas de acá de la provincia, e incluso otra gente que venía de Mendoza a realizar la sustracción del material y después trasladarlo a la provincia. Muchas gracias, Pablo.